El próximo 11 de noviembre en Cine Nacionales se estrenará la película Clara Sola, que recientemente tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes. Además, fue seleccionada como la representante nacional para los premios Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional. Su directora es Nathalie Álvarez Mezen, oriunda de Pérez Celedón. ¿Quién es ella? Nathalie tiene 33 años, reside actualmente en Estocolmo, Suecia, pero su vida comenzó en San Isidro de El General. Estudió teatro en la Escuela del Valle, luego lo siguió en San José en su etapa de colegio. Ya en Suecia sacó su bachillerato en teatro físico y luego una maestría en guión y dirección de cine en Colombia University en Nueva York. Ha hecho cortometrajes de 15 minutos y tomó la decisión de emprender con un gran equipo de trabajo, ahora con la producción de Clara Sola, que tiene una duración de una hora con 46 minutos. Se grabó en Barablanca, en Heredia, con la participación de costarricenses. ¿En qué se inspiró para hacerla? En varias cosas, mucho como en la naturaleza de estas partes del país, que es una naturaleza muy como muy verde, con un poco neblina, con un clima que varía mucho y también un poco como en las normas que las tradiciones patriarcales nos imponen a las mujeres y como a veces las mismas mujeres están heredando estas normas. Entonces, por ejemplo, la película sucede en un matriarcado donde es una madre, hija y sobrina, entonces son mayoría mujeres y aún así están imponiendo ciertas normas de cómo deberían de ser las mujeres. Entonces, la película trata un poco de cómo liberarse de esas normas para acercarse más a una misma, digamos. Las grabaciones se hicieron a partir de febrero de 2020 y luego se hizo el trabajo de producción. Es un equipo muy grande detrás, entonces yo empecé a escribir junto con una coescritora colombiana que se llama María Camila Arias y empezamos a financiar con el productor sueco, Nima Yusefi. Y yo quería hacerla en Costa Rica porque yo soy de acá, ¿verdad? Pero en Costa Rica no hay tanto apoyo económico para la cultura en general, aunque ahorita está mejorando bastante. Entonces, lo que se hace es que se hacen coproducciones. Entonces, una coproducción entre Suecia, Bélgica, Alemania y Costa Rica. Entonces, aportando todos un poco, si se logra llegar a un nivel económico en que podemos hacer la película y dar mucho empleo alrededor, porque no es solamente los actores, son los que están detrás de las camas, los que ponen luces, los que cocinan, los que entrenan a la yegua. Es que hay una yegua que es uno de los personajes principales. Entonces, se da también mucho trabajo y bonito ver que da también resultado, que ha sido muy bien recibiente nacionalmente, que la gente ve la película y dice, wow, yo no sabía que Costa Rica se veía así, ahora quiere ir a Costa Rica, que finalmente tal vez va a traer también turismo. Entonces, que esa inversión va a traer mucho a Costa Rica es bonito. La primera función fue en Pérez Celedón el pasado fin de semana y se espera el estreno el 11 de noviembre para después ir a Suecia. No nos imaginamos que iba a tener tanto alcance. Ha sido de verdad muy bonito. Estuve en Canes, que es el festival más importante de cine del mundo, que es la segunda película de Costa Rica que está en Canes. La primera fue Ceniza Negra, que estuvo hace un par de años. Y eso fue muy bonito. Y luego ahora la escogieron como película tica para representar al país. Y luego cada país escoge su película y mandan toda su película. Entonces, lo que pasa ahora es que ahora los que votan de la Academia de los Oscars pueden ver la película y votar por la película. Es como la posibilidad de que la vean. Pero cada país manda su película y son bastantes países. Es difícil, pero igual ya es bonito estar representando. Esta joven generaleña tiene muchos sueños. Ahora escribe otras películas para Costa Rica y el extranjero. Además, espera dirigir televisión fuera de nuestras fronteras. Mucho del cine que se hace, que quiero hacer yo y muchos de mis colegas, es un cine para ver en cine, porque la experiencia de verdad escuchar el sonido como lo hicimos, de poder escuchar todos los insectos, de poder sumergirse, por ejemplo, en esta película en Costa Rica, en la selva, eso solamente se puede vivir de cierta manera en el cine. Claro, mejor ver una plataforma que no verlo del todo. Pero sí me da mucha tristeza que la gente a veces no vaya a ver cine nacional, que prefiera ir a ver muy bien. Yo también voy a ver Marvel, si voy a ver otras películas grandes, porque es súper entretenido, pero también ir a apoyar al cine nacional es importante para ver la película como nosotros la hicimos, digamos, que es para cine. Nathalie espera seguir triunfando y que más personas apoyen ese tipo de trabajos.